Mi nombre es Iris Yasmín Barrios Aguilar, trabajo actualmente como presidenta del Tribunal de Alto Riesgo en Guatemala. Bueno, riesgos todos los días. Desde que empecé a trabajar en la judicatura empecé en 1996 y al año de trabajar en tribunales en 1997 recibí las primeras amenazas por el caso Alioto, por la muerte de un estudiante universitario. Posteriormente, en el 2001, un día antes, la noche antes de empezar el caso Gerardi, la muerte del obispo Juan Gerardi, pues tiraron dos granadas de fragmentación a mi casa. Afortunadamente estoy viva, me han tratado de matar en tres ocasiones y afortunadamente pues no lo han logrado, sigo sirviendo aquí a la justicia. Creo que es de conocimiento de todas las personas que este año, a raíz de la sentencia de genocidio que se dictó, el Colegio de Abogados y concretamente el Tribunal de Honor ordenó suspenderme durante un año por haber participado como miembro del tribunal de la sentencia que dictó el caso de genocidio. Eso me llevó a interponer acciones legales en contra del propio Colegio de Abogados por atentar contra la independencia judicial, la que he defendido a lo largo de toda mi carrera profesional y la que seguiré defendiendo. Actualmente estoy todavía pendiente de un recurso interpuesto ante la Corte de Constitucionalidad. ¡Legando sus cuentas! Dentro de las experiencias que he tenido me he dado cuenta que es mucho más difícil para la mujer desempeñar el cargo de jueza. El año pasado durante el debate de genocidio recibí una gran cantidad de ataques precisamente por mi condición de mujer. En algún momento juzgaron hasta la ropa que vestía, mi peinado y más allá de ver la esencia del trabajo que realizaba, se fijaron en detalles superfluos. Y los utilizaron como método de ataque precisamente por mi condición de mujer, lo cual estoy segura que no hubiese pasado si se tratara de un compañero hombre a quien no le van a revisar que traje utiliza o que peinado es el que usa. Guatemala es un país eminentemente machista y aun cuando estamos en tiempos modernos todavía hay sectores que no han aprendido a respetar y reconocer los espacios que hemos llegado a alcanzar las mujeres. A quienes trabajamos en la administración de justicia e incluso en otros sectores se nos exige más disciplina, más interés, más dedicación, más conocimiento. Eso es lo que necesito, que me dejen trabajar en libertad con independencia. El respeto a mi dignidad como persona, como mujer, como ciudadana y como profesional. El respeto a la independencia judicial, la cual se ha vulnerado cuando se ataca a los jueces. El respeto a la constitución, esa independencia judicial que es garantía para todos los ciudadanos de contar con jueces. Nací libre, he perdido mi libertad por razones de trabajo, pero sé que para poder ayudar a las demás personas y para cumplir con mi compromiso como juez independiente, he tenido que sacrificar mi libertad, espero algún día recobrarla totalmente. Y así como nací libre, morí libre. Entonces, conmigo me despues conmigo. Gracias por ver el video.